La Casa de las Flores Arturo Ríos, Aislinn Nervés, Verónica Castro, Cecilia Suárez y Darío Yesfek Bernal, son la familia del amor en La Casa de las Flores. Foto, especial incluso, este fin de semana en redes sociales se creó el reto viral, Almohadilla Paulina del Amor a Chayenge, que consiste en imitar su acento y ya existen varios videos de internautas. En la red social Twitter el reto fue tendencia hace unos días.Foto, Twitter pero no solo los fans, sino también el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se unió al desafío. En la cuenta oficial de Facebook, el IMSS publicó una fotografía del personaje de Paulina del Amor a la que agregó un pie de foto con sílabas separadas. ¿Se te olvidó tu número de seguridad social? No te preocupes, con la app Almohadilla IMSS Digital lo puedes obtener al instante. Y en la imagen, hay un globo de diálogo que dice, en IMSS Digital saqué mi número de seguridad social en 15 segundos. ¡Qué barbaros! En el Facebook del IMSS, más de 3.000 personas han reaccionado al post.barra foto. Facebook Esta publicación en el Facebook del IMSS tiene más de 700 comentarios, algunos separados en sílabas, otros aplauden la estrategia de la institución y más dicen que no sirve, te puede interesar, video. Ya se enteró de su almohadilla Paulina del Amor a Chayenge y así responde lo más leído, indigne episodio de La Rosa de Guadalupe sobre calcetitas rojas precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.em. ¡Gracias!